Estimados oyentes, a partir de este momento la estación repetidora de Radio María Argentina y Canal 12 de Televisión Abierta de la Fundación María de la Concordia transmitirán en directo la celebración de la Santa Misa desde el oratorio de la Fundación cito en Espino 272 de la ciudad de Concordia Hermanos, el domingo pasado se nos enseñó la importancia de escuchar la palabra de Dios y practicarla Este domingo es casi su continuación El Señor se nos presenta como huésped que se acerca a nosotros para regalarnos sus dones de los cuales el primero es su palabra Su mensaje, un nuevo estilo de vida Recibimos al Padre Cachito que en nombre de Cristo presidirá nuestra Eucaristía Padre Cachito que en nombre de Dios Padre gracias y alabanza ¡Qué lindo es llegar cantando a tu casa, Padre Cachito que en nombre de Dios! ¡Qué lindo es llegar cantando a tu casa, Padre Cachito que en nombre de Dios! Padre Cachito que en nombre de Dios lo santo Amén Que el Señor esté con todos ustedes Pidamos humildemente perdón al Señor de todos nuestros pecados Para poder celebrar con dignidad esta Eucaristía Señor, ten piedad de mí, ten piedad Señor, ten piedad de mí, ten piedad Cristo, ten piedad de mí, ten piedad Cristo, ten piedad de mí, ten piedad Señor, ten piedad de mí, ten piedad Señor, ten piedad de mí, ten piedad Dios Todopoderoso, tenga piedad de nosotros Perdone nuestros pecados y un día nos lleve a la vida eterna Amén Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos Te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios, Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, a quien de nuestras vidas Tú que estás en paz a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor Sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre, ánimo Oremos hermanos Señor que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad Danos a quienes hacemos profesión de cristianos la gracia de rechazar Todo lo que se opone a este nombre Y a comprometernos con todas sus exigencias Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Abraham no deja pasar de largo a Dios Su hospitalidad es recompensada En la segunda lectura San Pablo se alegra de poder sacrificarse por la misión apostólica Que el Señor le encomendó Lectura del libro del Génesis El Señor se apareció a Abraham Junto al encinar de Manré Mientras él estaba sentado a la entrada de su carpa A la hora de más calor Alzando los ojos divisó a tres hombres que estaban parados cerca de él Apenas los vio Corrió a su encuentro desde la entrada de la carpa Y se inclinó hasta el suelo diciendo Señor mío Si quieres hacerme un favor Te ruego que no pases de largo delante de tu servidor Yo haré que les traigan un poco de agua Lávense los pies y descansen a la sombra del árbol Mientras tanto iré a buscar un trozo de pan Para que ustedes reparen sus fuerzas Antes de seguir adelante Por algo han pasado junto a su servidor Ellos respondieron Está bien Puedes hacer lo que dijiste Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara Y le dijo Pronto Toma tres medidas de la mejor harina Amásalas y prepara unas tortas Después fue corriendo hasta el corral Eligió un ternero tierno y bien cebado Y lo entregó a su sirviente Que de inmediato se puso a prepararlo Luego tomó cuajada Leche y el ternero ya preparado Y se los sirvió Mientras comían Él se quedó de pie al lado de ellos Debajo del árbol Ellos le preguntaron ¿Dónde está Sara tu mujer? Ahí en la carpa Les respondió Entonces uno de ellos les dijo Le dijo Volveré a verte sin falta en el año entrante Y para ese entonces Sara habrá tenido un hijo Palabra de Dios Palabra de Dios Señor ¿Quién entrará en tu casa? Señor ¿Quién entrará en tu casa? El que procede rectamente Y practica la justicia El que dice La verdad de corazón Y no calumnia Con su lengua Señor ¿Quién entrará en tu casa? El que no hace mal A su prójimo Ni agravia A su vecino El que no estima A quien Dios Reprueba Y honra A los que temen al Señor Señor ¿Quién entrará en tu casa? El que no se retracta De lo que juró Aunque salga perjudicado El que no presta Su dinero A usura Ni acepta soborno Contra el inocente El que procede así Nunca vacilará Señor ¿Quién entrará en tu casa? Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los cristianos de Colosas Hermanos Hermanos Me alegro de poder sufrir por ustedes Y completo en mi carne Lo que falta A los padecimientos de Cristo Para bien de su cuerpo Que es la iglesia En efecto Yo fui constituido ministro de la iglesia Porque de acuerdo con el plan divino He sido encargado de llevar a su plenitud entre ustedes La palabra de Dios El misterio que estuvo oculto desde toda la eternidad Y que ahora Dios quiso manifestar a sus santos A ellos les ha revelado cuanta riqueza y gloria contiene para los paganos este misterio Que es Cristo entre ustedes La esperanza de la gloria Nosotros anunciamos a Cristo Exhortando a todos los hombres E instruyéndolos en la verdadera sabiduría A fin de que todos alcancen su madurez en Cristo Palabra de Dios Palabra de Dios Jesús enseña que una sola cosa es instituible Escuchar la palabra de Dios y practicar Cantamos el Evangelio Aleluya 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 El Señor esté con todos ustedes El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Jesús entró en un pueblo Y una mujer que se llamaba Marta Lo recibió en su casa Tenía una hermana llamada María Que sentada a los pies del Señor Escuchaba su palabra Marta que estaba muy ocupada Con los quehaceres de la casa Dijo a Jesús Señor no te importa que mi hermana me deje sola Con todo el trabajo Decile que me ayude Pero el Señor le respondió Marta, Marta Te inquietas y te agitas por muchas cosas Sin embargo Una sola cosa es necesaria María eligió la mejor parte Que no le será quitada Palabras del Señor Gloria al Señor En todos lados tenemos alguna Marta ¿No? Marta, Marta Que se llama Marta Y bueno ¿Y qué le pasa a lo de Marta también? Bueno Es un texto muy simple Pero a la vez complejo Este Este Del Evangelio de hoy ¿No? Donde En este diálogo Entre Jesús Y María Y Marta Daría la impresión en principio Como que Como que María no queda bien parada ¿No? Eran dos hermanas Hay que aclarar esto O volver a decirlo ¿No? En principio Parecerían que Son las mismas Que tenían Como hermano A Lázaro Del cual Jesús era muy amigo En realidad Jesús era amigo De esta familia En la oportunidad En que Pude visitar Tierra Santa Ya hace varios años ¿No? En Israel Cuando se llega Al pueblo Donde vivía Marta Y María Que todavía sigue siendo Un pueblo Muy pequeño Aún hoy Digo dos mil años Después Uno entiende Cómo Jesús O por qué Jesús Este Iba ahí A ese lugar A descansar No iba de vacaciones Vaya a saber Cuál era el descanso De Jesús Capaz que pasaba Una noche Porque es más Lo que lo vemos Y lo encontramos Trotando de aquí Para allá Que descansando ¿No? Pero en principio El Evangelio dice Que en algunas oportunidades Se alojaba En la casa De esta familia De hecho En este día Jesús Se sienta Pocas veces A Jesús En el Evangelio Lo encontramos A Jesús sentado Enseñando En la sinagoga Que era la actitud De los maestros Pero en este caso Realmente Era una escena familiar ¿No? O en una escena De amigos Marta, María No lo menciona Lázaro Pero en otro pasaje Sí aparece El otro hermano ¿No? Bueno Marta Aquí Está como el prototipo De la mujer Muy activa Muy preocupada De los quehaceres Y María Es como Las antípodas ¿No? O el prototipo De la mujer Más bien contemplativa Y Este En este caso Parecería que hay Como una tensión Como una puja Ahí entre Entre una Y otra actitud Que en realidad Representan actitudes En la vida Del cristiano O del hombre Corriente Común y corriente ¿No? No estamos Hablando de uno Trabajador Y del otro Aragán No No es ese El planteo ¿No? Estamos hablando De una actitud Más contemplativa Y la otra Una actitud Más activa Y las dos Son necesarias Cuando Jesús Dice que Que María Elegió la mejor Parte Que no le será Quitada No está diciendo Que está mal La actitud De Marta Tal vez Está Intentando Que en la vida Sepamos Debemos ubicarnos Frente a los hechos Y a los acontecimientos En este momento En este momento Era importante Estar con Jesús Tal vez mañana Tendrían que juntarse Las dos Marta y María Y limpiar la casa ¿Eh? Eso está queriendo Decir Jesús Que cada cosa En la vida Necesita su tiempo Su espacio Su dedicación Y que lo importante Es saber Tomar conciencia Y darnos cuenta Cuando corresponde Una cosa Y cuando corresponde A la otra Pero ambas Son necesarias La actitud Contemplativa Y la actitud Activa Aún aquellas Mujeres consagradas Como son las Carmelitas Que han elegido La contemplación Como estilo De vida Tienen mucha acción Incluso dentro De su propia Vida comunitaria De su convento De hecho No tienen personal Doméstico Ni nadie Que les ayude ¿No? Nuestras carmelitas Descalzas Se hacen todo Pocas veces Tienen que llamar Al bañil O alguna persona De afuera Para que le haga Alguna tarea Pero lo demás Se arreglan Todo ellas Y eso tiene que ver Con la actividad Con el hacer Con la acción ¿No? Pero bueno A su vez Hay que decir También esto Que todo lo que Nosotros hacemos En la vida Pasará Lo que no va A pasar Es lo que Contemplamos Y la realidad Que contemplamos Es la eternidad De Dios Quiero decir Algún día Dejaremos de trabajar Porque El destino final Del hombre Del creyente No es el trabajo En el cielo Sino que es El descanso Y es la contemplación Y en este sentido La afirmación De Jesús Bien la podríamos Tomar Literalmente ¿No? La actitud De María En este momento La de estar A los pies De Jesús Esto significa El mirar El escuchar El contemplar A Jesús El dialogar Con Él El dejar De hacer cosas Para estar con Él Representa El estado Definitivo Del alma De los creyentes En el cielo No habrá que Ni lavar Ni limpiar Ni cambiar Las lamparitas Por decirlo De alguna manera ¿No? En todos casos El único Trabajo Entre comillas Que tendremos Es la de Alabar a Dios Ese es nuestro Destino final El contemplar Cara a cara A nuestro buen Dios Que quiere darnos La paz Y la felicidad Pero mientras tanto Aquí en nuestro estado De peregrinos Las dos cosas Son necesarias Por eso Juan Pablo II Por ejemplo En una de sus primeras Encíclicas Cuando habló Del mundo Del trabajo Hablaba de la dignidad Del trabajo Y como el trabajo Dignifica a la persona Y al ser humano Es una de las cosas Que tal vez En nuestro país Necesitamos volver A rescatar La cultura Del trabajo El trabajo No nos denigra La dádiva Muchas veces Muchas veces Nos denigra Pero el trabajo Siempre Siempre Nos dignifica El trabajo Que hace a la persona Más sublime Que transforma La tierra Que transforma La naturaleza No el trabajo Esclavizante Sino el trabajo Que nos hace Sentirnos Al final de la jornada Felices De habernos ganado El pan Con el sudor De nuestra frente Entonces Vamos a pedirle A Jesús Que nos enseñe A contemplar Las dos situaciones De vida A veces Caemos en la vida Más en el activismo Y es uno de los peligros De estos tiempos El hacer 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 Es una de las quejas Que uno escucha No tengo tiempo No tengo tiempo Para Dios No tengo tiempo Para rezar No tengo tiempo No tengo tiempo Para ir a misa Miren Hasta los chicos Se confiesan de eso Que no tienen tiempo De ir a misa Entonces yo los miro Y les digo No tienen tiempo De ir a misa Mi vida Que será cuando sea Un poquito más grande ¿No? En realidad Los que no tienen tiempo Son los papás Pero bueno A ellos lo manifiestan así Entonces uno dice Cómo a veces Tenemos que reacomodar Nuestros tiempos Y saberle dar El tiempo Que le corresponde A cada cosa ¿No? A los amigos A la visita De un enfermo A nosotros mismos Para cuidar A nuestro propio cuerpo Los tiempos De descanso Son necesarios En la vida Y tenemos que cuidarlos Y tenemos que respetarlos ¿Eh? Cómo lo es la higiene Miren cosas tan elementales Estoy diciendo ¿No? Pero también Los tiempos Dedicados a Dios Por eso hoy estamos aquí En esta celebración Porque interrumpimos Nuestra vida cotidiana Para este tiempo Este momento Tan especial Donde nosotros también Como María En este domingo Dejamos de hacer Todo lo que estábamos Haciendo Para estar ¿A dónde? A los pies de Jesús Y entonces Bien vale para nosotros Esta bienaventuranza Que hoy Jesús Le dice A María Y nos la dice También a nosotros Hemos elegido La mejor parte Que no nos será quitada Las otras cosas Que son valiosas En la vida Sin embargo A veces Uno las puede perder O nos las pueden quitar Pero el tiempo Que le dedicamos Para hacer el bien Para honrar a Dios ¿No? El tiempo que le dedicamos En la oración En la contemplación En la lectura De las sagradas escrituras Es un tiempo Que jamás será Un tiempo perdido Y nadie Nos podrá quitar Es más Cada vez que hacemos eso Ensayamos un poco De cómo será La vida eterna En el cielo Creo en Dios Padre y todo poderoso Creo en el cielo De la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo En nuestro Señor Que fue concedido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Para el que va por el poder De Poncio Pilatos Fue crucificado Un muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Está sentado A la derecha De Dios Padre y todo poderoso De ese cielo En el encargar A los niños Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la unión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida De la hermana Amén Oremos ahora Pidiendo al Señor Por todas nuestras necesidades A cada oración Respondemos Señor Danos un corazón Bien dispuesto Para que todas Las comunidades cristianas Se comporten Como un hogar abierto Y acogedor De cuantos buscan Y necesitan al Señor Oremos Señor Danos un corazón Bien dispuesto Para que los países desarrollados Se abran generosamente A los pueblos necesitados Oremos Señor Danos un corazón Bien dispuesto Para que las familias De nuestra comunidad Sepan sembrar En sus hijos La inquietud saludable De compartir Lo que se tiene Como una manera De bendecir a Dios Por lo que de Él Recibimos Oremos Señor Danos un corazón Bien dispuesto Para que los que viven En soledad Encuentren hospitalidad Y afecto En nuestra comunidad Oremos Señor Danos un corazón Bien dispuesto Para que todas Las personas Que participamos De esta Eucaristía Demos testimonio De generosa apertura A cuantos desean Participar En la construcción Del reino Oremos Señor Danos un corazón Bien dispuesto Te lo pedimos A ti Señor Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Después de alimentarnos Con la palabra De Dios Preparamos la mesa De la Eucaristía Presentamos al Señor Nuestro propósito De ser fieles A su palabra Dando lugar En nuestro corazón A los hermanos Más necesitados Mi vida Tiene sentido Cada vez Que vengo A ti Y te hago Mi pedido Para no Alcalde De vivir Mi amor Es como en este pan Que era Yo te ofrezco vino y pan, yo te ofrezco mi amor, yo te ofrezco vino y pan, yo te ofrezco mi amor. Hermanos, sigan rezando para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu iglesia y concede que al recibirlos sea creciente la santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, mantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar. Por Jesucristo tu Hijo amado, por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, le extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti este pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Señor, juzga. O sea, santo es el Iglesia y el Espíritu Santo como un��jos en la iluminación Oh, bendito es el que viene en nombre del Señor. Señor, santa, santo es el que viene en nombre del Señor. O sea, santa en el cielo. Realmente tú eres santo Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones derramando tu Espíritu Santo De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el misterio de nuestra fe Anunciamos tu muerte y programamos tu resurrección Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí celebrando esta misa Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos una A todos los que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Te pedimos por la iglesia que se extiende por toda la tierra Por el Papa Francisco, nuestro Bispo Luis y todos los sacerdotes y diáconos que cuidan de tu pueblo Lleva así, Señor, a tu iglesia a la perfección por la caridad ¿Cómo no pedirte por nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección? Por aquellos por quienes estamos ofreciendo esta misa También de todos nuestros amigos y bienhechores fallecidos A todos, Señor, admitilos en tu casa en el cielo Ten piedad también de todos nosotros Para que con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus salvanzas Por Cristo con él y en él a ti, Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Oremos con toda confianza como el mismo Señor nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos estén No nos dejes caer en la tentación Y líganos del mal Amén Libérenos, Señor, de todos los males que amenazan nuestras vidas Concédenos la paz Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras aguardamos con esperanza La venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles La paz, les dejo mi paz, les doy No mires nuestros pecados Sino la fe de tu pueblo Y conforme a tu palabra Concedele la paz y la unidad Tú que vives, que reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz de Jesús Este siempre con todos ustedes Y con todos de mí Le mandó fraternalmente el saludo de la paz Saludamos a toda nuestra audiencia De la radio y televisión Deseándole toda la paz del Señor Jesús Venga, muchas gracias Donde lo de Dios te quita El pecado del mundo Ven piedad, ven piedad, ven piedad de nosotros. Mordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Mordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Miren, este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete celestial. Señor, ya no sirvimos de gente en mi casa, pero una palabra de tuya batará para esa mano. Hermanos, al comulgar nos incorporamos a Cristo. Él se hace nuestro huésped para ayudarnos a elegir la mejor parte. Con alegría marchemos al banquete eucarístico. Vamos a hacer la comunión, vamos a hacerla todos. Vamos a hacer la comunión, a trabajar unidos, a dialogar buscando tu voluntad, Señor. Vamos todos, todos juntos, todos, todos reunidos. Sin dejar de ser distintos, pero tirando adelante, todos para el mismo lado, como entre buenos hermanos. Vamos a hacer la comunión, reconciliémonos. Vamos a hacer la comunión, a lo que no es vergüenza, de pronunciar nuestra opinión y de participar. Vamos a hacer la comunión, aunque seamos distintos, a respetarnos, a creer que todo se está Dios. Todos, todos, todos juntos, todos, 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 todos unidos. Sin dejar de ser distintos, pero tirando adelante, todos para el mismo lado, como entre buenos hermanos. Vamos a hacer la comunión, que no se llevo nosotros. Vamos a hacer la comunión por encima de todos Lo que nos pueda dividir nos vamos a mirar Vamos a hacer la comunión porque somos valiosos Porque podemos y además porque lo quiere Dios Todos, todos, todos juntos, todos, todos bien unidos Sin pensar de ser distintos, pero tirando adelante Todos valen a mi corazón como es de buenos hermanos Vamos a hacer la comunión, reconciliémonos Vamos a hacer la comunión, no detengamos miedo Hace ya dos mil años, Jesús la regaló Vamos a hacer la comunión, a decir que la cárcel Ven a decir que a nosotros y damos nuestro amor Para todos, todos juntos, todos, todos bien unidos Sin pensar de ser distintos, pero tirando adelante Todos valen a mi corazón como es de buenos hermanos Oremos hermanos Alimentados con esta Eucaristía Te pedimos Padre que por la celebración frecuente de este misterio Crezca en nosotros el fruto de la salvación Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Que los bendiga abundantemente nuestro buen Dios Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Hemos celebrado la Eucaristía Podemos ir en paz Antes de irse les convidamos con un cafecito Para hacer frente a la ola polar Cuando salgamos afuera Alegres porque Jesús nos alienta y reconforta Con su palabra y su Eucaristía Nos vamos a retirar cantando Finaliza aquí La transmisión de la Santa Misa Desde la estación repetidora de Radio María Argentina Y Canal 12 de Televisión Abierta Los invitamos a continuar en esta sintonía Y muchas gracias por acompañarnos Dios te salve María Llega el esperanza El Señor es contigo Bendita tú eres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Ave Maria, Ave Maria Ave Maria, Ave Maria Ave Maria, Ave Maria Ave Maria, Ave Maria Venga amore, Venga amore Amén.